En marzo del 2013, en el caso de los precios del auditorio, sobre una problemática que no se había atendido, que es justamente la justicia penal tradicional. Es decir, nos hemos enfocado mucho al nuevo sistema de justicia penal, tan es así que ya estamos en la fase de consolidación de ese sistema, vamos a la vanguardia, somos uno de los tres estados de la República que tiene implementado el sistema en todo el estado y con todos los delitos. Sin embargo, habíamos olvidado un poquito la justicia tradicional penal. En ese sentido, en el Consejo de la Judicatura, a propuesta de una servidora, se estaría publicando en estos próximos días un acuerdo de consejo, un acuerdo general de consejo, en el sentido de llevar a cabo la depuración de los expedientes, tanto de lo que se conoce como reos presentes, es decir, gente que está sujeta a proceso bajo la medida de prisión preventiva, pero también la revisión de los procesos de la gente que sigue los mismos, pero bajo fianza. De manera pues que podamos abatir, si hay rezagos, abatir los rezagos y si no, precisamente hablar de un rezago, si de la situación de poner en orden los juicios penales, de manera pues que los resolvamos lo más pronto posible y podamos ir dándole término a lo que podíamos considerar como justicia tradicional, o que se conoce pues como justicia tradicional. Siguiente. 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 Gracias.